Gitanos desamparados y despreciados pueblos gitanos Escucha mis palabras, ¿por qué me dice un cristiano que somos también hermanos de un mismo Cristo? Canta gitano, canta gitano, canta gitano Metieron un papo, metieron un papo, como cielito y agua veía, como majita bondiva yo Cielito y agua veía, como majita bondiva yo Cielito y agua veía, como majita bondiva yo Ay, adiós Que tú te fuiste sin decirme adiós Y la lunita que me vio nacer Y la lunita que nos guía los dos Música Sarpicando por la arena Y llevan vestido de color amar, que es como cuando el sol salió Manuela, 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 Manuela Cuando yo escucho tu nombre, tu boca me se va acabando Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Las estrellas se asombraron Debería pasar una perla morena o esta gitana Que en el cielo había llamado San Pedro San Pedro que lo sabía La puerta fue y la abrió Y que en ese entierre Redoblaron el sonón De mi perla, mi perla quería Que suerte tuvo tu curro que te encontró por la orilla Que no hubiera yo detrás para encontrar otra perla No, 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 no... Ahora, que suerte de mi hermano Ya es mi perla, ya es mi perla Te doblo, de mi perla Ya es mi perla, ya es mi perla Te doblo, de mi perla Gracias por ver el video.